Estamos en Baltimore. Estamos en Baltimore, baby. El Johnson llegando. Esta noche tenemos una vuelta. Así que vamos a ver y nos espera esta noche. El Johnson se está convirtiendo en el toque de mí, ya se lo estoy diciendo, estamos caminando en un morro. Stay tuned, baby. So you may be better for living, bro. No, 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 no. Es una perreal y todo. ¿Verdad? Miami Latino. Esa es casi soltera. Esa que está sonando. No, no, no. No, no, no. No sabés que no hay un dolor que solo te envíe y tú sabes, sabes. Lo que yo quiero de ti, te quiero llevar, ponerte la luz. Y eso que tienes ahí atrás es lo que no ves en 3D, baby. I like it like that. Como dice Cardi. Díalo, baby. Quemó. Madre uno, segunda uno, voy a orar. Cuatro. Adiós. No sé temerreo, que vivente teo, Su luna es una favorita de tu maic, habla con tu pai, esa es la vida. Te lo conmigo siempre te ponen high, es quedándote como en la maria. ¡Venga! ¿Quién quiere? ¡Gimmy! 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 ¿Ya tu quieres? ¡Oh, qué? ¡Oh, qué! ¡Gimmy! 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 ¡No, stop! ¡No, stop! ¡Gimmy! ¡Muy! ¿Dónde está, Luigi? ¡Gimmy! 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 No me voy a parar hasta que tu cuerpo suena Eres tú, eres tú La que me controla con esa actitud Sobresaliendo dentro de la multitud No hay mujeres duras pero no son como tú Y es que tú me tienes Haciendo todo lo que tú me ordenes Yo sé que estás esperando que frenes Pa' que la cama con la pared suene Tú la tienes Y es que tú me tienes Haciendo todo lo que tú me ordenes Yo sé que estás esperando que frenes Pa' que la cama con la pared suene Tú la tienes Es que tú la tienes y me la pones fácil Cuando te pones anti-sexy es difícil Aguantar la sensación cuando él no quiere irse Me gusta como lo cojo y juega con tu piso Rompimos, bastimos, vamos de camino a ver a Panujer ¿Para qué tal o no? ¿Para que aparece un emoji, cabrón, tú? Es un emoji, tú sabes el emoji Es un emoji, es un emoji 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 Aunque es que lo tenés en fin a la despierta Pero el chupo es de chupo Lo que pasa es que... No, es que en 40 minutos Pero es como el pegado, pegado más fácil a la despierta Que para la pared Lo subo, lo subo, lo subo, lo subo Lo subo, lo subo, lo subo Lo subo, lo subo Lo subo, lo subo Y no le van a deber a nadie Porque yo lo estoy haciendo porque en Merlin verla los chumajitos le meten Y así mismo lo tenía yo Y en el otro es tan pregoso, pero parece que no nos vio O para mí que sí, pero se es piripichao A ver, ¿sabes qué te voy a decir mi sonido? ¿Rápido? ¿Fácil? Mira, es rápido, cabrón T.J. Alvaro es el dueño del sistema Y estamos aquí en T.Bostop Así que vamos a sentir que no nos lo vea Y no es que yo no quiere, es que si me envuelvo Haré, haré Que no te olvides de mí Haré Historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Te lo haré Y terminaré Adicto de tu cuerpo Si te deslizas por mí Ay, no me gusta No, no me gusta Yo por muchos años te quiero tanto para aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, my God ¡Vamos! No, perdíseme ¡Vamos! ¡Vamos! Por primera vez, en The Bostop Esto es un área que en verdad en verdad nos vamos a usar muy bien Pero hasta aquí llegamos Y cantamos reggaeton Para mí Estamos súper contentos, agradecidos Ahora vamos a comernos algo Música para siempre Música es muy linda Como pudieron ver Esto es un nuevo comienzo que en verdad promete mucho Y lo que viene de parte de Dios ¡Ven pendiente! ¡Ven pendiente! ¡Ven pendiente! 2x2 2x2 3x2 5x2 6x2 1x4 5x3 7x2 6x4 6x3 8x3 7x4 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 7x6 8x4 8x3 7x4